La Mascota de la Escuela Ahora se procederá a pedir los votos a los estudiantes para ver quién será el ganador Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, profe Roto, yo tengo una duda Sí, ¿cuál es? ¿Cuándo sacarás la 2.11? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hijo de la chingada Yo tengo otra pregunta Dila ¿Por qué ella no me quiere? Eso es muy sad, men, bórralo Profe Roto, los participantes están peleando A la verga me vale verga, perro Y cálate en cuanto a tu puta verga Me vale verga, perro Cálate en cuanto a tu puta verga A la verga, perro Vámonos a la verga de aquí, pues A mí me vale verga, puto A la verga Me vale verga, mi casa no me la vengas a hacer de pedo No me la vengas a hacer de pedo aquí a la verga Vergas Conmigo a la verga, perro Bueno, ya que los dos primeros nominados se fueron Nos queda uno Así que Speeder Meme ganó por Walkover En el concurso de mascotas de la escuela Dasher ¿Algunas palabras, Speeder Meme? Wow, wow, qué sabio Filosofo, Dios mío, es muy sabio Cuánta sabiduría en una sola arena Le dememos mucho Es nuestro nuevo Dios ¡Gracias!